¡Aleluya! 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 Ahora estoy sirviendo a Cristo Y prometo no cantarle a ese mundo malo Del cual yo salí Porque estoy agradecido Que Él a mí me haya escogido Y en mis tiempos malos esté junto a mí Que bueno es Dios Todo el tiempo está conmigo Si me da frío Él es mi abrigo Que bueno es Dios Él es mi día y mi noche Él no encuentro ni un reproche Que bueno es Dios Nunca le quiero fallar ¡Aleluya! ¡Qué es un hombre! ¡Aleluya! Quiero comenzar Una vida nueva Llena de alegrías Y de bendiciones Que el Señor El Señor me ofrece Gracias a mi Dios Por amarme tanto Veste en su mano Veste en su mano Y me ha levantado Cuando triste estaba Hoy contento voy Hoy contento voy Llevo el Evangelio Lo hago con amor Y con alegría Y con alegría Pues es la bendición Cuando llega el día Siempre va conmigo Y ni el enemigo A mí podrá tocarme Y ahora que Cristo Ha llegado Toda mi vida Ha cambiado Con la bendita palabra Que Jesús Cristo Me ha dado Olvidaré Todo aquello Que me hizo daño Algún día Hoy Cristo está De mi lado Por eso tengo Alegría Por eso tengo Alegría Por eso tengo Alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!